Hola socias y socios de Sodomac Constructor. Una correcta distribución de la luz mejora el aspecto visual, aumenta la seguridad, influye en el estado de ánimo y productividad e incluso permite ahorrar energía y dinero. Si quiere asegurarse de que la iluminación de una casa o construcción sea la adecuada, aquí comienza lo mejor. Para que la iluminación sea efectiva se debe considerar tanto la luz natural como la artificial. La natural cambia constantemente durante el día y tiene un efecto directo sobre la percepción del espacio. Por lo tanto, es importante considerar la ubicación y orientación de las ventanas y cómo la luz natural afectará a un lugar durante diferentes momentos del día y del año. Por otro lado, la luz artificial se utiliza para iluminar espacios durante la noche o en condiciones de baja luminosidad. La luz artificial se divide en dos. La ambiental, que se utiliza para proporcionar una iluminación general y uniforme en todo el espacio. Y la puntual, que se utiliza para resaltar objetos o zonas específicas. Para iluminar correctamente un espacio, lo primero que se debe hacer es establecer el tamaño del espacio, el cual consideraremos en metros cuadrados. Luego definiremos la función que tendrá la habitación. Con estos dos factores podemos tener una primera aproximación. Por ejemplo, para una sala de estar se recomienda una iluminación de al menos 1000 lúmenes por cada 10 metros cuadrados. Para una cocina o un baño se recomienda una iluminación de al menos 2000 lúmenes por cada 10 metros cuadrados. Luego se debe dividir la cantidad de lúmenes necesarios por la eficiencia lumínica de la lámpara que se utilizarán. Si consideramos una habitación matrimonial con una necesidad de 1000 lúmenes, podemos considerar dos luces generales de 500 lúmenes o una luz general de 500 lúmenes con dos luces puntuales de 250 lúmenes en la cabecera de la cama. Pero esto es solo un ejemplo. Cada zona del hogar tiene una necesidad diferente. Dependerá del color de la pintura, la fuente de luz natural, el lugar donde esté situada la edificación y muchos factores más. Para que el espacio tenga la iluminación adecuada, la planificación es fundamental. Será el arquitecto el encargado de crear un plan de iluminación y diseñar una disposición estratégica de las fuentes de luz. Antes de llevar a cabo la instalación, es importante crear un plano eléctrico detallado que estará a cargo de un ingeniero eléctrico o técnico electricista autorizado. Este plano permitirá tener una visión clara de la distribución de los circuitos eléctricos que alimentan las luces como interruptores y enchufes. Junto con planificar y ejecutar el sistema eléctrico, debe tener conocimientos técnicos sobre el voltaje, amperaje y resistencia eléctrica y debe conocer las normas y reglamentaciones en materia de seguridad eléctrica. También debe saber cómo elegir los materiales adecuados para cada instalación, de manera que se garantice la eficiencia energética y la durabilidad de los elementos eléctricos. Finalmente, pero tan importante como los puntos anteriores, la aplicación del plan de iluminación estará a cargo del instalador eléctrico, quien deberá tener, según las tareas, una de las cuatro licencias requeridas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles según las necesidades. Para conocer más o obtener las licencias de instalador eléctrico, lo invito a visitar el enlace de la descripción donde podrá descubrir mucha más información. Es importante recordar que antes de comenzar la instalación de las luces o cualquier trabajo eléctrico, se debe asegurar de tener las herramientas indicadas y contar con las medidas de seguridad necesarias. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.